Karen, y ella en el castillo, incomparables Tuve que decir y no puedo, a un cariño inmenso que llevaba en mi Después de llevarla tan dentro, me dio sentimiento hacerla sufrir Y me aleje como laja en el viento, queda sin regreso que no ha de venir Y se quedó en neblina de invierno, se nubla que el sueño de verse feliz Muchos dicen que el culpable aquí he sido yo, no debería ilusionarla con tanto amor Es que rondan tantas espinas aquella flor, eso es lo que me ha dolido y triste me voy Es que rondan tantas espinas aquella flor, eso es lo que me ha dolido y triste me voy Yo me aleje, llevándola en mi se quedó, llorándome así Yo me aleje, llevándola en mi se quedó, llorándome así No más palabras, guarda en silencio, yo también estoy herido Quizás mañana, al encontrarnos, nos haya envuelto el olvido No más palabras, guarda en silencio, yo también estoy herido Quizás mañana, al encontrarnos, nos haya envuelto el olvido Por Dios como ha matado, tanto cariño porque me han lastimado Y a ti lo mismo Por Dios como ha matado, tanto cariño porque me han lastimado Y a ti lo mismo ¡Que vas! Nuestro apoyo, Doño Guardiola de Castro Entre la distancia y olvido, se muere un cariño que puede vivir Acaba la ilusión de niño, haberte querido, me quedo sin ti Así me fui, mi arena del desierto, que domina el viento, no supe dónde ir Y ella quedó destrozada por dentro, sentí un frío intenso, se quiso morir Yo pasé por inocente porque el amor, hace que uno vea las cosas como no son Me olvidé de las espinas de aquella flor, y esas son las que han hinchado mi corazón Yo me alejé, llevándola en mi se quedó, llorándome así Aquel cariño que hay en tu alma, en mi alma solo ha quedado Juego encendido, queda en cenizas, me estoy en todo apagado Aquel cariño que hay en tu alma, en mi alma solo ha quedado Juego encendido, queda en cenizas, me estoy en todo apagado Por Dios como ha matado, tanto cariño como me ha lastimado Y a ti lo mismo, por Dios como me ha lastimado